Bien, seguimos en Cartabio, precisamente un tema que preocupa a los trabajadores que se dedican a la pesca, pescadores artesanales y también a la población de Santiago de Caos y de toda la costa norte, respecto a las aves que siguen apareciendo, lobos marinos muertos a orillas del mar Alcalde. Se presume que esto estaría dirigido a la contaminación. Bueno, en cuanto a la contaminación ambiental y de encontrarse, digamos, aves y mamíferos fallecidos a la orilla de las playas, en nuestro caso, en el charco y los tres palos que pertenecen a la jurisdicción de Santiago de Caos, Es cierto, o sea, casi todos los días están apareciendo aves marinas y pequeños mamíferos, digamos, muertos y eso, pues, tenemos que cumplir con algunas acciones sanitarias para poder enterrarlas. Y, lamentablemente, pues, un poco que el personal, digamos, tiene que ir hasta las playas, ¿no?, originales de sobrecostos, digamos, orientando al personal para otras cosas que no hemos previsto. Y antes que la limpieza, por ejemplo, de acá de nuestros centros poblados, pero tenemos que cumplir porque también la ley nos exige, digamos, velar por el medio ambiente, ¿no?, y por la limpieza de las playas. Entonces, este, y esto se debe, lamentablemente, pues, este, a, no, no, a la gripe aviar, ¿no?, no, no, yo también no... Se descarta que ha habido contacto con los mismos pescadores artesanales refieren. No, yo, yo, yo descarto esa teoría de que es por la, por la, digamos, por la peste aviar, ¿no?, eso es totalmente falso. Aquí es, digamos, por el derrame que hubo, digamos, este, un derrame escandaloso y que la prensa, lamentablemente, digamos, no fue capaz de, digamos, de investigar y, 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 y seguir permanentemente, digamos, este, a que esta empresa transnacional, ¿no?, este, española cumpla con sus obligaciones, ¿no?, entonces, este, y el gobierno mismo ha permitido y el mismo ministerio también no les interesa, ¿no?, porque es el poder económico, pues, la que predomina, ¿no? Entonces, este, eh, lamentablemente, eh, ha repercutido, digamos, en, en los animales y hay que tener mucho cuidado, también puede repercutir en el ser humano, ¿no?, ¿no?, al momento de nosotros de comer el pescado, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, si, este, si eso, digamos, este, eh, 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 está, digamos, este, matando a los, a nuestros animales marinos, ¿no?, 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 bueno, bueno, como, 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 bueno, mira a ver, mira a ver, mira a ver, nosotros estamos cumpliendo de acuerdo a la norma. Eh, Senasa, eh, Senasa, digamos, es un organismo, este, nacional, que está cumpliendo con sus labores, este, pero que en nuestro litoral no lo vemos, tengo que decir también la cosa, o sea, así, no, no hay presencia de Senasa en nuestro, sobre todo en nuestro distrito, ¿no?, eh, y nosotros somos los que nos abocamos, digamos, este, eh, darle, este, eh, eh, enterrar, este, todos estos animales que, están, este, eh, están, este, eh, digamos, eh, en la orilla del mar, ¿no?, están varados ahí, ¿no?, entonces, este, pero, eh, el gobierno para nada, ¿no?, o sea, no se pronuncia en nada, el Ministerio, este, de, de Salud, por ejemplo, a través del MinSA, eh, tampoco, o sea, como te digo, este, es un poder económico que, eh, que, eh, ha mitigado, de que esto, digamos, trascienda con, con mayor, este, efecto, ¿no?, para la población, ¿no?, y como si nada pasara, ¿no?, como si fuera algo, algo normal, cuando en el fondo no es así. No, simplemente, 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 simplemente nosotros, nuestras acciones es que, que los animales muertos no contaminen el, el, el mar, y hay que enterrarlo, con, con todos, digamos, la, la, los requisitos que, que establece, digamos, eh, el, eh, el entierro de estos animales, ¿no?, o sea, con su cal, eh, con, la profundidad, todo eso, después, lo otro, ya es un problema, digamos, de las actualidades superiores, que tienen, de una vez por todas, tienen que, digamos, este, eh, 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 ¿cuándo sería nuestra actividad? No, todos, todos, nosotros hacemos casi todos los días, sí, todos los días aparecen los animales muertos, todos, ¿ah?, ¿qué vamos a, tenemos, o sea, dejamos de hacer la limpieza acá para irnos a la playa y, y enterrar los animales casi todos los días, ¿no?, o sea, y, y la gente, pues, dice, hoy, y acá las calles están sucias, ¿no?, entonces, es un, es un problema álgido, en verdad, ¿no?, es que, y, 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 ¿tú crees que esta empresa transnacional está, está, ha indemnizado al Estado, por decir, para que de ahí, por ejemplo, fluya un presupuesto para las municipalidades que tienen, digamos, subaniarios? Nada, absolutamente nada, ¿no?, para nada, ¿no?